Hola, soy el profesor Christopher del programa Elige Vida Sana de Pedro y Vida Cerro y como programa te tenemos los siguientes mensajes. Estamos en cuarentena total, pero ¿qué significa eso? Significa que no puedes salir de tu casa, solo cuando sea estrictamente necesario. El uso de mascarillas es obligatorio en todo el territorio comunal. Además, nuestras ferias libres están trabajando hasta las 3 de la tarde, dando prioridad de 9 a 11 a nuestros adultos mayores. Los almacenes pueden abrir siempre y cuando sean abiertos por sus propios dueños. Además, para salir, si es que es necesario salir, necesitas permisos excepcionales que los puedes adquirir en www.comisariabirtual.cl Y estos son los siguientes. Si tienes niños con trastorno espectro autista o discapacidad mental con su carnet, puedes sacar ese permiso por 2 horas para poder dar un paseo. Si necesitas ir a las farmacias, supermercados o adquirir insumos de primera necesidad, puedes pedir el permiso para 3 horas, 2 veces a la semana. Si quieres pasear a tus mascotas, puedes sacar ese permiso por 2 veces al día, 30 minutos. Además, si necesitas ver servicios básicos, pensiones, subsidios o gestiones bancarias, puedes permitir este permiso 2 veces a la semana por 4 horas. Además, si necesitas ir a dejar alimentos de primera necesidad a adultos mayores, puedes sacar el permiso 2 veces a la semana por 2 horas. Además, existen algunas prohibiciones de funcionamiento de botellerías, gimnasios, clubes deportivos, clubes nocturnos, restaurantes, cafeterías, cines y pubs. Con estas medidas podemos frenar la pandemia. Gracias. 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 Gracias.